San Mateo capítulo 28 versículo del 16 al 20 dice Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo Amén